Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a vuestro canal, a Discus Badajoz. Hacía ya tiempo que no hacíamos ningún vídeo, pero la verdad es que estoy súper liado. Estoy trabajando muchísimo y tengo poquito tiempo para el tema de los peces, pero bueno, vamos a ello que os tengo que mantener informados. Como veis, pues junté de nuevo todas las parejas, las he separado por tonalidades, tengo los cobaltos y el macho Blue Snake Skin en un acuario de 300 litros y los rojos los tengo aquí todos en el 600 litros. Han estado al principio bien, han estado nadando a su bola, la verdad es que no se formaban parejas, pero bueno, han empezado otra vez a empezar a formarse. Tenemos aquí a este machito, Red Max Panda, que está empezando el cortejo con algunas de estas dos hembras. Una es una Golden Chef Boat, que es la que está ahí, y la otra es una Red Melon. No sabemos con cuál se quedará, pero la verdad es que está el macho con las dos hembras todo el rato. Están bailando, están vibrando, y no sabemos muy bien cómo acabará la cosa. Cualquiera de las parejas me gusta, así que lo que voy a hacer es esperar a que se formen, hagan su primera apuesta, y luego los separaré a la urna de cría, para que ya no se separen más. Lo cierto es que, como veis, entre machos, la cosa está dura. Están ahí los dos machitos peleando, y la hembra a su bola, limpiando el tronco, vibrando, e intentando golpejar. Tengo en marcha otro experimento, no suelo ser amigo de los experimentos, pero bueno, por motivos de la vida, pues me llamó un amigo que tengo trabajando en una tienda de animales, y me dijo que había un disco que le parecía que estaba bien, y que como no se vendía, pues me lo dejaba muy económico, a precio de risa. Yo en un primer momento le dije que no me interesaba, que yo los discos que tenía eran buenos y tal, y que no quería ningún disco de estos de tienda, porque me conozco lo que hay por ahí. Pero bueno, fui a verlo, y efectivamente pues era un disco chico, que no ha llamado mucho la atención, no creo que tenga ni buena forma, y desde luego tiene un poquito de retraso. Pero bueno, he decidido pues ver, a ver como sale. Me lo he quedado, lo he tenido dos o tres días en tratamiento preventivo, y sin mal he decidido ponerlo pues con los grandes. Se le ve sano, come bien, pero bueno, quiero ver que puede salir de este pequeño espécimen que hay por aquí. Vamos a ir viendo. Sé que debería de darle un pequeño engorde, pero entre ponerlo solo y engordarlo, y tenerlo aquí con esta manada, pues creo que aquí está más cómodo. La verdad es que los otros no le hacen nada, porque tenía miedo de que le pegaran y tal, pero en verdad lo ignoran, no le hacen ni caso. Y él, pues como es pequeño y ágil, la verdad es que se alimenta muy bien. Este aquí medirá pues unos 6 centímetros. No sé, lo mismo 7, pero bueno, es chiquitito, pinta que pueda ser una especie de Blue Snake Skin o algo así, no lo sé. Si os digo, la verdad me ha costado 20 euros. Y bueno, la verdad es que lo he hecho pues con el objetivo de primero ver si se pueden criar PC de discos pequeños con grandes. Y segundo, ver si puedo sacarlo hasta que más o menos tenga una talla decente. No creo que crezca como los que tengo yo aquí, lógicamente. Pero si con el retraso que tiene y como se ha criado, pues puedo sacar un disco de, yo que sé, unos 12 o 13 centímetros, sería la leche. Y removiendo, de momento aquí lo tengo. Y como podéis ver, pues la diferencia entre este y los otros, pues es bastante grande. Pero bueno, ya os digo que no se pelea con los demás, los demás lo ignoran, él está a su bola, va por la comida. Estoy echando pequeñas tomas chiquititas para que él coma siempre, 6 o 7 veces al día. Y bueno, iremos viendo cómo evoluciona. También así pues vamos viendo si podemos criar a estos peces chiquititos de esta talla con estos otros más grandes. Pues esas son las novedades, como veis. El macho sigue aquí con las hembras, limpiando el tronco. Las hembras están picoteando, están limpiando. Están vibrando con él. ¿Veis? La red melón ahí está ya cortejándolo. Y ya os digo que no sé cómo se formará la pareja, pero... Desde luego, estas dos hembras se han enamorado de este macho. ¿Cómo acabará la cosa? Pues no lo sé. Pero bueno. ¿Os iré contando? Aquí están el resto. La verdad es que me hace mucha gracia el pancino. Iremos viendo. Aquí arriba os tengo los cobaltos y el... Y el blue Smake Skin. Este cobalto es precioso. Ahora ha salido ahí, ¿veis? Una espinillita. A ver si se deja ver. Mira. Ahí. Pero no tiene la menor importancia. Es una espinilla. Le suele salir de vez en cuando. Este es precioso, la verdad. Tiene casi 20 centímetros. Un buen machito. Y esta es una hembra... Confirmada de cobalto. Pues nada más. Aquí os dejo. Un saludo a todos. Y esperemos... Novedades. 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 Novedades.